La considero como una buena, muy positivo y una buena instancia en donde la Facultad de Ingeniería participa en eventos organizados para la ciudad y se fortalecen muchos aspectos de nuestra Facultad, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra Facultad, además de recibir alumnos, tiene como misión, como objetivo el proveer soluciones a la comunidad. La Facultad participó en una que se llama Ciudades Inteligentes, hubo dos disertantes, un disertante de la empresa Huawei Technology, presentando una suite de soluciones del tipo de soluciones tecnológicas para el parquímetro automatizado, cámaras de seguridad, reconocimiento facial automático y una serie de aspectos relativos al uso de las tecnologías para el apoyo de diferentes aspectos de la ciudad. Y la segunda fue una presentación de una empresa que hizo una presentación de una forma de creación para la construcción, en donde se utilizaría un sistema parecido al AutoCAD, que permite online tener a la municipalidad, si la adoptara este sistema, conocimiento de todos los proyectos que se van realizando y su grado de avance. Luego de esa actividad, de esa presentación, se conformó una mesa temática, en donde estuvieron presentes estas dos empresas y las diferentes empresas tecnológicas de Río Cuarto y las distintas entidades educativas entre las cuales estaba la Facultad de Ingeniería. Y un poco el objetivo de esta mesa temática era que la empresa, bueno, la municipalidad también participó de esta mesa temática, era un poco establecer un diálogo entre los distintos estamentos privados y públicos para charlar de qué posibilidades hay de utilizar estas tecnologías como una fuente potencial de crecimiento de nuestras empresas locales y cómo nuestra Facultad puntualmente puede introducir valor agregado en estas cosas.